El siguiente tema se llama ¿Qué es lo que vas a perder? También estaba en el anterior disco Bastante fresquito Para que quiera escucharlo Tenemos Tenemos vídeos si quieres verlo Grabados en Westline Studios Un saludo para Juan Blas Tremenda máquina Puedes disfrutarlo No fue lo que querías escuchar Será mejor que lo vuelvas a pensar Y volver a caer No es un saludo para Juan Blas No es un saludo para Juan Blas Quiero que vuelvas a perder el control de la situación Quiero que vuelvas a perder el interior Quiero que vuelvas a tratar No quiero que me sigas mal Si me sabes como siempre es que tendrás Quiero que vuelvas a perder Jure Jure no volver a atravesar La fina línea que nos volverá a cambiar Y volver hacia atrás Sin nada que ocultar Listos para continuar Listos para continuar Quiero que vuelvas a perder El control de la situación Quiero que vuelvas a perder El miedo en tu interior Quiero que vuelvas a escapar De aquello que hay en ti no es mal Sin pensar las consecuencias que tendrás No vale a defendirse El día que almoza es de aquí No crees que es todo aquello que es vivir Pero no crees que es todo aquello que es todo aquello Quiero que vuelvas a perder el control de la situación Quiero que vuelvas a perder el miedo en tu interior Quiero que vuelvas a escapar Quiero que aunque nacimos mal Sin pensar las consecuencias que tendrás Quiero que vuelvas a perder Quiero que vuelvas a perder Quiero que vuelvas a perder